¡Tacatá! 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 ¡Mira como dice mi Tacatá! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el Tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Súbame el volumen de Tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Román, esa piensa! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el Tacatá! ¡Ahora digo a Taca Bro! ¡A Taca Yo es mío también! La gente bailando y tú bla 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 ¡Que se hasta cayó! ¡Que qué basta ya! Despierta el muchacho llegó el Tacatá ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado ¡Inventa una cosa nueva! ¡Alajao! ¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu Tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu Tacatá! ¡Dale mamacita Tacatá! ¡Mira como dice mi Tacatá! ¡Que empieza la fiesta! ¡Tacatá! La gente bailando el Tacatá ¡Todo el mundo gritandoTacatá! ¡Súbeme un volumen de Tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! También el pechito, ta-ka-ta Que empieza la fiesta, ta-ka-ta Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchachos, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale, mamacita, con tu ta-ka-ta Dale, mamacita, ta-ka-ta Dale, mamacita, con tu ta-ka-ta Dale, mamacita, ta-ka-ta Dale, mamacita, con tu ta-ka-ta Dale, mamacita, ta-ka-ta Dale, mamacita, con tu ta-ka-ta Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiece la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata Tacata bro Tacata 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 Gracias.